¿Qué tal Transfans? Este es Trooper, les doy la bienvenida a otro nuevo video review y pues primero que nada les quiero hacer un update de las figuras que he revisado una de ellas es Cyclonus, en una ocasión pues les había dicho que en el review que hice de él había dicho que solamente puede llevar su arma en la mano derecha dado que sólo tiene un orificio en la mano derecha para llevarla pues resulta ser que en un video de mi buen amigo Oblier se le da vuelta aquí al puño y se puede conectar a Nightstick de esta manera y pues se ve muy padre mismo, así mismo se puede hacer en la mano izquierda de esta manera pues puede manipular el arma con las dos manos lo cual está pues muy bien para aquellas personas que les gusta empuñar las armas en la mano izquierda y pues ahí lo tienen, un pequeño update otro update, actualización, actualización, no seas malinchista otra actualización que quiero hacer es de Sparkplug y Spike resulta que en el video que había yo hecho de estos dos, de estas dos figuras yo dije que eran figuras de Microman, de un de tamaño Microman y no es así Microman son otras figuras más grandes del tamaño de un G.I. Joe que fue de donde originalmente salió G.I. Joe estas figuras están sacadas de la línea Diaclone son del tamaño de un piloto Diaclone o Diaclone como diría Rodrigo Cioveler Diaclone ah no, no es clon es cron y pues esos son los updates, ¿no? de estas, las actualizaciones de estas dos figuras bueno este review se lo voy a dedicar a una amiga muy especial y yo sé que le va a encantar este review este review se lo dedico a Firestar de Transformers México Fire, chispita te mando un abrazo este review va para ti en esta ocasión orgullosamente les traigo a Red Alert de la línea Henkei de Takara ¡uh! ¿cómo ven? pues sí Fire, esto va para ti Red Alert una de las figuras del molde original de Sun Striker y pues rediseñado únicamente en la parte de aquí arriba de la torreta pues como se pueden dar cuenta es una figura sacada en íntegramente del G1 aquí les voy a poner la comparación con Red Alert con Red Alert G1 que este ya está un poquito amarillito ahí se pueden dar cuenta de la variación del color ¿verdad? si se nota que está más amarillo el G1 pues a este le va a tocar una bañada con peroxido más adelante y pues como se pueden dar cuenta está está muy muy bonito también tiene su detalle de Fire Fire Chief aquí en el frente igual que el G1 aquí está y pues es una figura créanme impresionante los alerones pues los tiene en cromo como se pueden dar cuenta los rines también en metal Fire Chief en los extremos y trae el logotipo Autobot en la parte del tablero o lo que es la parte del pecho del robot y pues no hay mucho que decir de la figura alert como placas como les digo no hay mucho que decir de la figura es el mismo molde SideWipe y Sun Striker y pues vamos a proceder con la transformación siempre me cuesta trabajo principalmente por los los postes que van en esta parte de aquí y siempre se me olvida mover estos alerones bueno ok la transformación pues ya la conocemos si me ven medio torpe es porque tiene mucho tiempo que no transforma un SideWipe si recuerdan ya en varios reviews pues ya lo tengo transformado desde ese tiempo y pues no no lo agarro mucho para para transformar ok aquí va el asunto voy a alejarme un poquito más para que lo vean completo ok jalamos esta puerta de aquí sacamos los brazos como ya sabemos las de acá tal vez me vean un poco torpe como ya les mencioné no lo transformo muy seguido y menos a él porque me acaba de llegar pero bastante decente la transformada me van a preguntar donde la conseguí pues la compré en Japón un muy buen amigo al que aprecio mucho me hizo el favor de enviármela desde allá directamente aquí la tenemos y por último pues giramos acá y tenemos su cabeza pues aquí lo tenemos señoras y señores niños y niñas trans fans red alert genkey con su arma cromada claro no podía faltar y pues vamos a ver un poquito de detalles ah ahí está como ya se dieron cuenta pues red alert en su versión genkey tiene su cabeza roja se dan cuenta ya en el light piping está bastante bien y ni siquiera tengo una lámpara detrás está muy muy bonito pues firestar como ya te había dicho te dedico este review pueden ver el detalle muy bonito la torreta no se fija con algunos con postes solamente está atornillada por un extremo no tienen los postes que lo fijen entonces queda un poquito flojo está muy bien la pintura por cierto toda esta parte es pintada esta parte blanca todo el techo igual y no la pintura es excelente no sé por qué los estándares de calidad de Hasbro no son los mismos se ve muy padre aquí el pecho rojo con su símbolo autobot característico en ese color con orillas en blanco y pues ¿a poco no está genial? las líneas me gusta como quedan si recuerdan están pintadas de rojo está pintado de rojo a todo lo largo me gusta como quedan acomodadas y pues parece como que camuflajean la parte de las la parte de los de las calaveras luces traseras se camuflajean el color rojo y el blanco y está muy bien a mí me encanta esta figura me encanta el molde es genial inclusive en Transformers México a Sideswipe lo tenemos como figura del mes y pues esta no va a ser la excepción por ahí todavía no creo que no está muy escasa esta figura muy difícil de conseguir afortunadamente pues este tiene uno sus contactos y pues espero que les haya gustado preguntas lo que quieran aquí abajo pues califiquen no creo que no se merezca cinco estrellas este señor red alert y pues gracias este es trooper nos vemos en la próxima pórtense bien y otra vez Firestar un abrazo bye